¡Qué extraño! Creí haber oído voces. ¡Ah! ¿Sabe de mí ese vaso de jugo de mani en la mesa? ¿No me había deshecho de esa vieja lámpara ayer? ¡Y desde cuándo tengo tantos retratos de Patricio! ¡Somos fantasmas! ¡Sabía que eran ustedes! Muy bien, basta de bromas. ¡Quítense las sábanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!